La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus modos de producción, distribución y consumo de alimentos. La agroecología es una respuesta sostenible frente a un modelo productivo que no genera respuestas positivas ni en lo ambiental, ni en lo social, ni en lo económico y productivo. Para mí es muy enriquecedor porque compartimos experiencias, saberes, a mí me sirve mucho porque yo trabajo en la huerta y me muevo en este ámbito. Trabajo toda la parte de agroecología de hace ya del 2004, 2005 y bueno, entonces me sirve mucho a mí e intercambiamos experiencias e intercambiamos semillas también. Para nosotros estar en una institución, o sea, que nos respalde una institución como el INTA u otra, nos sirve porque es como que somos más visibles para la sociedad en sí. Y bueno, al tener más visibilidad y tenemos más posibilidades, por ejemplo, de capacitarnos, porque no sabemos todo. Participamos de talleres para capacitarnos, para saber más sobre agroecología, para saber más sobre semillas, para saber más sobre el secado de la semilla, cómo ensobrarla, cómo guardarla, cómo poder reproducir al año siguiente, cómo juntar la semilla. Entonces, claro que sí, que nos sirve, nos sirve un montón, porque siempre tenemos técnicos que nos ayudan. Provincia de Santa Fe